A mí no me espanta el muerto ni los que lo van cargando Yo solamente respeto las leyes de mi trabajo Yo soy el doctor del pueblo, graduado para curarlo Yo no sé decir no puedo, si no tengo lo consigo Si por algo están sufriendo, no más siguen rana y brinco Les cobro la medicina y por consultarme un cinco Me llevo pa' allá y pa' acá, atendiendo a mucha gente Me llevan grandes amigos, doctor quiero verlo urgente Cristóbal se ha puesto malo, necesita que lo inyecte Estoy pa' servir al pueblo, ya lo saben camaradas No esperen ponerse graves, para echarme una llamada Yo atiendo de día o de noche, no importa si es madrugada Sé que hay mucha competencia, pero yo estoy sin cuidado A mí me sobra el trabajo, y yo estoy viento y deparado En mi consultorio tengo todo lo más necesario Saludos a mis pacientes, en Texas y Colorado También hay en Salt Lake City, en Albuquerque y Chicago California y Arizona, Nevada mi gran mercado ¡Mucho, ya mire que me lleve el diablo! ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar, gritarlo Maldito sea tu amor ¿Cómo te estoy adorando? Que suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer, si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí, y hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué, si te maldigo que gané Mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo ¡Bonito mi chapete! ¡Bonito mi chapete! ¡Bonito mi chapete! ¡Gracias! Recorro arriba para arriba y abajo Recorro un día arriba y abajo ¡Voy afloa! Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves de morros que amo Si te perdono pa' qué Si te maldigo quegarlo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Ya no estamos para andar riñendo Mejor ven que aquí tienes mis brazos Mira bien lo que estamos haciendo Pues no estamos para otro fracaso No te olvides que soy ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos Y no es mentira Claro que sí No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió en la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sola Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso No persigue el gobierno caballo Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un liberal Él recibe ordenes desde arriba Y las cumple como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le tenía nada En un corbe se pase tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas y también por Las Vegas Y también por Las Vegas Nevada Con la mafia se da dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre tiende a rifando el pellejo Con las leyes o con el patrón El centenario clásico de Los Tucanes de Guadalajara Misa de cuerpo presente Le están rezando en la iglesia Al que murió por la espalda Al que murió por la espalda Que siempre mató en defensa No quiso ir a su madre Cuando le dijo no vayas Te han respetado la frente Pero te buscan la espalda Ya sabe el cuatro tendido En el camino aquel baile Cayó en la peor embosada Como le dijo su madre Cuando llevaron el cuerpo Su madre dijo al momento Déjenme sola conmigo Y luego cerró por dentro Dicen los que se asomaron Que su madre muy valiente Le dio de azotes al cuerpo Dice por desobediente También dicen que los ojos De ese cuerpo sin sentido Lloraban lágrimas gruesas Como si estuviera vivo Dicen que con su pistola Lo santiguó muchas veces Luego la llenó de sangre Y juró Venga a su muerte Con razón era valiente En eso heredó a su madre Ella no derramó llanto Solo se puso a rezarle Yo me llenó Yo me llenó Yo me llenó Que rollo mi compa ya día sin mirarlo Donde se ha metido lo andaba buscando Tuve unos problemas pero ya arreglados 500 almohadas que no habían pagado Tuve que salir yo mismo a Chicago Para arreglar cuentas que no habían saldado No hubo ni un problema verdes en la mano No debe haber fallas Lo afirma un michoacano Le da mucho gusto y hay que celebrarlo Pues no cabe duda que es el arripado Que suene la banda y los originales Y también llamarle al compa navegante Hombres de valor son reconocidos Y no cabe duda también decididos A diar enfrentando al gobierno enemigos En trocas del año Retumban los corridos Y lloran en mi compa navegante Un saludo a la racía de Nuevo Oletch Michoacán compa Me gusta su estilo Le brindo mi mano Somos de palabra y nunca nos rajamos Yo soy de Jalisco Yo soy michoacano Respetos mi compa Y hay gallos jugados Mujeres y vino pa' seguir la fiesta Hoy nadie se duerme hasta que se amanezca Y este en la bolsa ¿Cuál es el problema? Disfruto la vida En parranda y belleza Nos vemos mi compa Después nos juntamos Ya me retiro Mañana jalamos Usted no se agüite Lo entiendo muy claro Pero no se olvide Que estamos centrados Hombres de valor Son reconocidos Y no cabe duda También decididos A diario enfrentando al gobierno Enemigos En trocas del año Retumban los corridos Cuando me mueras Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te gusto y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Al rato siento Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te gusto y no estás De mis locos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Toma los chiles Toma los chiles Mi chiles Cántale bonito Mi chapehó Mi mano izquierda Tomé tu retrato La otra mano Una copa de vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausente Me di la foto dentro de mi boca Y ya tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas que aunque adolorí Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Y me di la foto dentro de mi boca Y ya tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme ¿Cómo quieres que esté yo conforme? Si te di lo mejor de mi vida Le quité la corona a una reina Para dárselo a una perdida Está bien el cometer errores Pero el mio creo no tuvo medida De alfombrero donde pisas con rosas Con los pétalos más delicados Te quité de pisar en espiras Y en el lodo donde habías pisado Ahora veo cual ha sido mi premio Más merezco por ser descuidado Le tiraste al caballo de espadas Por la espalda quisiste acabarlo A la abuela que es un gran jinete Contra el fuego venía preparado Ahora vuelve aunque tú no lo quieras A sufrir en tu negro pasado Más amigado Y en el de 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 los Más amigado Más amigado dueña del trono y le vas a entregar su corona, de rodillas le pides disculpas para ver si acaso te perdona y enseguida te vas a la calle, no me importa el rumbo que tu tomas. Cerenito sin pisa ni llanto, se despide el caballo de espadas, solo cuido por trancas de clase, porque mulas vendo por manadas, por millones he visto en los aires, las gaviotas volar por parvadas. Este es el par de todos los corridos El 1911 les voy a explicar muy bien, mataron a dos hermanos y a un primo hermano también. El jueves veinte de abril, como a las tres de la tarde, murió don Mariano Pérez, en las manos de un cobarde. Fue el dolmónico de luna, el que la mente aprendió, y a los primeros balazos fue el primero que corrió. Fue el dolmónico de luna, el que la mente aprendió, y a los primeros balazos fue el primero que corrió. Fue el dolmónico de luna, el que la mente aprendió, y a los primeros balazos fue el primero que corrió. Fue el dolmónico de luna, el que la mente aprendió, y a los primeros balazos fue el primero que corrió. Fue el dolmónico de luna, el que la mente aprendió, y a los primeros balazos fue el primero que corrió. Fue el dolmónico de luna, el que la mente aprendió, y a los primeros balazos fue el primero que corrió. Fue el dolmónico de luna, el que la mente aprendió, y a los primeros balazos fue el primero que corrió. Fue el dolmónico de luna, el que la mente aprendió, y a los primeros balazos fue el segundo que corrió. Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida, dile al padre de los perez, que aquí termino su vida. No se pasen de verga conmigo, ni me digan que son muy cabrones No me le abro yo ningún cabrón, no me asusta a mí ningún culero Sabe bien que me sobran los huevos, no me asustan ladridos de perro Por ahí andan abriendo el hocico, pues conmigo se dan desentones No me asustan los perros que ladran, porque aquí se la pelan conmigo Y tampoco se hagan ilusiones, que les quede bien claro cabrones Por chingón y lo saben muy bien, no me tiren los pedos al aire Siempre a mí me la van a pelar, no me vengan con tanto desmadre Pues ya saben que no soy razón, y conmigo chingan a su madre Hey mis chingones, si soy lo que soy, es gracias a ustedes Sin menospreciar a ninguna raza, simplemente ¡Viva el chico cabrones hombre! Ya me han visto tirado en el suelo, y me han visto que me he levantado Aquí sigo tirando chingón, porque siempre yo me la he grifado No me gusta andar con chingaderas, ni tampoco andar de cagapalo Ya les dije que soy muy cabrón, y los huevos los tengo bien puestos Si a algún puto yo le caigo mal, que le brinque mi compa pa'l ruedo Pa' los troncos te hicieron las cuerdas, aquí siempre voy a estar al pedo No se pasen de verga conmigo, otra vez se los voy a repetir El cabrón que la sienta conmigo, sabe bien que se tiene que abrir Quiero compas, no quiero culeros, que sean fieles Aunque te alejes para olvidarme No lograrás tu negra intención Porque tú llevas dentro de tu alma, mi gran cariño y mi gran pasión Son falsedades, o son capricios, o es un orgullo lo que hay en ti Tú me haces menos, y eso me duele, me duele el alma y me hace sufrir No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad Pero en un día donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva mi último aliento, con que te canta mi corazón No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad Pero en un día donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva mi último aliento, con que te canta mi corazón Los hijos de la chingada, se pusieron a pistear Recordando sus hazañas, entre tragos de mezcal Un cabrón era un guajajo, y un chingón de Michoacán Me da gusto a mi pariente, de volvernos a encontrar Vamos a agarrar la peda, chavas que quieran bloquear Y que no falten las viejas, que se quieran enyerbar Lo invito pa' Michoacán, a mi piedrita querida Pariente usted de Oaxaca, no me diga que sea agüita Ya verá que hay en mi tierra, como hay mujeres bonitas Y arriba mi tierra cabrones, que en México You know where mi pariente Se acuerda que allá en Oaxaca, la pasábamos con madre Siempre andábamos de fiesta, tirando pinche desmadre Los dos siempre al chingadaso, los dos bien a toda madre Que siga la pisteadera, hasta que el sol aparezca Vamos a escuchar corridos, que no pongan chingaderas Véngase pa' acá Oaxaco, traemos pisto y polvadera Que toque el grupo norteño, corridos del compasacra Como el chingón de chingones, un guaja con un carraca Entre perico y perico, cántele mi compasacra ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, levanta, oriente! Para el ser más hermoso de la tierra Para mi madrecita santa, por buena Inteligente y bonita No recuerdo de dónde era Ni la fecha en que nació Era buena, muy bonita Ojos tiernos, menudita Dice muy bien que me amó No recuerdo de dónde era Pero no la olvido, no Se marchó hace mucho tiempo Tu recuerdo llevo dentro Del triste día que partió Hay días que quisiera verla Muchas veces me hace falta Fue el amor de mis amores Fueron los besos mejores Los que ella algún día me dio Madrecita santa ¿Dónde está el amor más grande de la vida? Con veces falta La otra noche te soñé Bailando conmigo me diste un beso El más dulce y tierno de los besos No recuerdo de dónde era Más me acuerdo de su voz Sabía todas las canciones De los cuentos Los mejores Me hablaba mucho de Dios Nunca nadie me ha mirado Como ella me miró Fue la más bella criatura Igual que ella Buena y pura Jamás ninguna insistió Jamás dejé de quererla Jamás lograré olvidarla Ella dio luz a mi vida Era mi madre querida Que hace mucho se murió Dicen que llueve morir borracho Que no hay remedio Que no hay remedio a mi mal Que en mi madre Ya no hay vida Y que se le va a llorar Esta pena hiere a dos Es a mí y la otra es mi madre Cuando al corazón lo hiere No siempre ha de ser cobarde ¿Por qué ha de sufrir mi madre Si esta pena es solo mía Mi madre siente mis penas Porque es mi fiel compañía Quisiera no haber nacido Para no seguirte amando Si en las botellas Te miro Cuando vino Estoy tomando El hombre por la mujer Siempre arrastrará su pena ¿Por qué voy a maldecirte Si te quise Enhorabuena 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 Inhorabuena Si hablá de quicio Acán Si hablá con Palabra grande Será por que en esas tierras No hay hombres Que sean cobarde Al sosondres De la sierra Enhorabuena Enhorabuena El gobierno quema muchos sembradíos Pero yo como sin alas, no lo da sueño ni frío Dicen la sierra es muy grande, tengo dos bien escondidos En las sierras michoacanas, muchos han hecho fortuna Van sembrando sus plantitas, bajo la luz de la luna Va a matarla al extranjero, que los vuelos la consuman El gobierno y yo acá no, ya sabe con quién se mete Con gallos bien aventados, y a Pachigan y Tepeque Para entrar a Cuauhtémoc, es de pensar los veces Muy cerquita del aguaje, pasa un sancudo volando Harto porque tienen miedo, saben que los han tumbado No más se oyen los rugidos, de los cuernos disparando Adiós sierras michoacanas, ya me voy pa'l otro lado Se terminó la cosecha, a disfrutarlo ganado Otro año hecho más me dieron, así son los michoacanos Para todos, los países ¿Dale es para? ¿Dale es para? ¿Dale es para? ¿Dale es el rimo? Voy en mi carro, para todos lados, siempre más lejos Pero con cuidado, voy observando Con tres espejos, por el que no faltan Con portón con él Voy a espejar, para no tocar Hay canacá, para el boulevard Venganse todos, vamos a bailar Con este ritmo, vamos a espejar Con este ritmo, vamos a irnos 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 a ir Voy a invitarme para todos lados Siempre muy bien Pero con cuidado voy a observar Por las tres estrellas, por el que no van Por las tres estrellas, por el que no van Voy a invitarme para no chocar Hay canacá, por el que no van Vengas en voz, vamos a bailar Con este ritmo Vamos a ver si me quedo Igualito mismo Uno, dos, tres Fierta derecha, arriba, frente arriba, frente izquierda y derecha Fierta derecha, arriba, frente arriba, frente izquierda y derecha Para atrás Fierta derecha, arriba, frente arriba, frente izquierda y derecha Fierta derecha, arriba, frente arriba, frente izquierda y derecha ¡Arriba! 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 Pensando estoy, ¿dónde estará? Mi lindo amorcito que se me ha perdido y no puedo encontrar Llorando está este corazón Porque necesito que vuelvas conmigo a entregarme tu amor Lágrimas, lágrimas, lágrimas Que siguen donde quiera que voy Lágrimas, lágrimas, lágrimas Desde que tú me dijiste adiós Me haces falta tú, como te extraño amor Solo me acompaña y voy a esta tristeza y esta soledad Llorando está este corazón Porque necesito que vuelvas conmigo a entregarme tu amor Lágrimas, lágrimas, lágrimas Me siguen donde quiera que voy Lágrimas, lágrimas, lágrimas Desde que tú me dijiste adiós Lágrimas, lágrimas, lágrimas Me siguen donde quiera que voy Lágrimas, lágrimas, lágrimas Desde que tú me dijiste adiós Lágrimas, lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Y a otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Y metí la foto dentro de mi copa Y ya tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Y metí la foto dentro de mi copa Y ya tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Música ¿Por qué me aventé unos tragos? Hoy tengo la boca amarga Me divirtió a lo bonito con todita la plebada Los gallos siempre son gallos, al gallo es su gallinero El perico siempre es verde, en todito el mundo entero No le pongas leña al fuego porque te puedes quemar Nunca tories las abejas si no cortas el panal Como lo dicen por ahí, es mejor que me lo creas Los toros se ven de lejos porque de cerca te cuerdas Nunca hay que sacar la lengua si no tienes de qué hablar El veneno es ponzoñoso, no te vayas a hiervar Adiós toda la plebada, yo me voy a retirar Pollitas, cuiden los gallos o se vayan a pelear Detrás de esa puerta de oro Hay un amor en prisionero Ayer recibí tu carta donde me dices te quiero Lástima que ya sea tarde, tú preferiste el dinero Tú ya conoces mi huerto La sombra de aquel manzano Que no hay manzanas de oro, pero no se ha corrijado Claro que no se compara con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero puedes comprar en corazones Pero si violas la puerta, vas a perder los sillones Yo sigo siendo el cantante que vive de sus canciones Seca tu llanto nocturno Con un pañuelo dorado Con un pañuelo dorado Y acuérdate del cromo por el que te he corrijado Claro que no se compara con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero puedes comprar en corazones Pero si violas la puerta, puedes perder los millones Yo sigo siendo el cantante que vive de sus canciones Y acuérdate del cromo por el que te he corrijado Y acuérdate del cromo por el que te he corrijado ¡Va para allá! Un, dos, tres Un, dos, tres Recordando 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 Lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo Que yo guardo un sentimiento Porque mi alma, pobre alma, no te olvida Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es muy triste querer tanto a mí, prietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime, ¿qué me dices, prieta linda? Creo que me tienes hierbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado No te culpo de ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvidarte, prieta linda, yo no puedo Dime, ¿qué me dices, prieta linda? Creo que me tienes hierbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado ¡Sí, señor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ánimo! Tres animalitos Han hecho rico a cualquiera La chiva y el periquito Para el gallo preparan la tierra Esos tres animalitos Esos tres animalitos Se quieren como a la vida El famoso periquito El gallo giro y la chiva Pero cuanto es más valioso Me refiero a León que los cuida La cría de estos animales Rápido sigue en aumento Este zoológico es grande Sus dueños viven contentos Un león es quien los vigila Es el cuarto animal siempre atento El mundo tiene de todo Y nada debe asustarte Pero al gran reír en la selva Nunca debes armarte Porque a sus tres compañeros De seguro que va a presentarte El león que cuida el negocio Nada le parte en la vida Mas si la suerte le cambia Ya sabe a lo que le tira Preso en su jaula de acero Como el gallo, el perico y la chiva Amigos de nueva cuenta Justo tengo en saludarlos Sigo con mis animales Pues no puedo abandonarlos Porque me da mucha plata Sin tener que alimentarlos Sin tener que alimentarlos A mi perico lo quiero Por su color tan bonito Pero es un poco curioso Pues llevo en su jaula de acero Cuando hago en su jaula Cuando hago mi operación Si no olvido en su jaula de acero Y mi gallo de acero Y mi gallo de pelea Para buscarme allá Aquí traigo un celular Y un piper de largo alcance Cuando algo se les ofrezca No duden en reportarse Y digan que animal quieren Y también donde entregarse Tengo una mina en la sierra Que me ha hecho muy poderosa Que me ha hecho muy poderoso Tolar es caro a montones No digo que es buen negocio Pues mucha gente consume De mi famoso tesoro El oro verde le llamo Sin temor a equivocarme Mas cual si fuera dorado Muchos vienen a comprarme Me he vuelto internacional Es lo para todas partes En los Estados Unidos Este oro es muy cotizado A mucha gente le gusta Aunque se encuentre perado Que no es delito el deleite Dicen los gringos mentados El trabajo que yo tengo A muchos les causa envidia Pues he ganado el dinero Que jamás soñé en la vida Vivo como un gran señor A que chulada con pitas El gobierno mexicano La mina no la conoce La tengo bien escondida Para que ellos no se enojen Para que no me descubran Reparto muchos millones La mina es muy productiva No me la puedo acabar A diario le encuentro A diario le encuentro vetas Donde poder trabajar Y en Sinaloa se produce La de mejor calidad Le mandamos este corrido Que se titula Mis enemigos Para todos los camaradas De parte de su compa Omar Valles También se da el saludo muy especial Para mi compa Ángel Prieto Y dice más o menos Así Un, dos, tres Siguen ladrando los perros Señal que voy avanzando A diario le encuentro Siguen ladrando los perros Señal que voy avanzando Así lo dice el refrán Para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja Y que no andan vacilando Un saludo a mi compa Rorri Hay alguien que no le pido al saco Pídalo a su bebida Conmigo no andan jugando Pa' que se ríen de la vida Traigo una super fajada Y los traigo hoy en la mera Para eso se pintan solos Por qué no me hablan de frente Acaso temen al bono Ya saben con quién se vete Venganse a ripar la suerte Un saludo a mi compa Rorri Un saludo a mi compa Rorri Y a mí nadie me dio nada Todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente He logrado lo que he querido Solo la vida les debo A mis padres tan queridos Un aguajo como te quiero Guasa de tierra querida Siempre que me ando paseando Los extraños sin mi vida Luego llego de pasada A besetarme familia Sigan chillando culera Las guitarra en el camino Y a los que en verdad me aprecian Aquí tienen a un amigo Ya les canté este corrido A todos mis enemigos A mis compas de la Unión Americana Saludote Fierro A mis compas de la Unión Americana 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!